Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, soy el padre Domingo Vázquez Morales desde la parroquia San Ramón Nonato en Los Mameyes, en la Vicaría Territorial Santo Domingo Este. Con muchísima alegría quiero saludarles y decirles que Televida, el canal católico de la familia, está celebrando 25 años. En este canal se produce el programa Reflexionando la Palabra con este servidor de ustedes, Padre Domingo. Quiero compartir una experiencia vivida con el canal. Yo empecé hace más o menos un año a producir este programa, ahí. Un día vengo viajando desde Santiago de los Caballeros. En la autopista Duarte, llegando a La Vega, hubo un accidente de otros vehículos y me detuve a ver si podía socorrer o ayudar en algo, no para grabar como hace la mayoría. Cuando me estoy bajando de mi carro, cruzo la avenida y una señora me ve y me saluda. ¡Ey, pero usted es el padre de Televida! ¡Usted es el padre Domingo! Yo veo la Eucaristía en Televida, me dijo. Y yo veo su programa. Siga así adelante y comparta la alegría con la que usted transmite su programa y la Eucaristía a la misa que vemos diariamente en el canal. Que mucho bien es el que podemos hacer a través de estos medios cuando nos dedicamos en cuerpo y alma a llevar la buena noticia y hacerlo bien, hacerlo con alegría. Yo tengo la firme esperanza que usted, amigo y sus vecinos, sus contactos, sigan apoyándonos, sigan apoyando este canal católico con sus oraciones, con sus bienes materiales, para que podamos seguir transmitiendo la palabra de Dios, para que podamos seguir llevando a los demás el mensaje de Jesucristo, el Señor de todos, el Señor de la humanidad. Así que les invito para que se mantengan firmes con Televida, que podamos celebrar con alegría estos 25 años y que no solamente sean estos 25, sino 50, 75, 100 o mucho más, pero siempre de la mano con Jesús, el Redentor de la humanidad. Quiero invitarles para que se unan a mí y a unos amigos que están conmigo aquí en el estudio, con este estribillo. Adelante muchachos. 25 años de vida, el canal católico de la familia. 25 años de vida, el canal católico de la familia. 25 años de vida, 25 años de vida, 25 años siendo parte de tu vida.